Muy buenas retros en la madre, estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Pikmin 4 Y vamos a ir a hacer misiones que nos quedan por aquí porque si os dais cuenta Tenemos que desbloquear todo esto, esta zona de aquí Aquí tenemos una cebollita y más cositas como esta zona que todavía no hemos visto en todo esto Vamos a entrar primero en esta zona Me interesa saber que encontramos y dice Fábrica ardiente, no te se ve mucho calor aquí abajo del traje espacial Y hay que bajar a la vista y descubrir el suelo radia Entre los pánicos, los Pikmin rojos, pero los Pikmin rojos pese a estar revelados ya más Se miran tranquilos, está visto que el tomate... Vale, 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 vale Está claro chicos que tenemos que llevar unos Pikmin rojos aquí Vamos a ir a por ellos en un momento Claro, porque yo no contaba eso, así que vámonos Y nos llevamos los Pikmin rojos Los de hielo no me los quiero llevar porque no quiero perderlos del todo Me voy a llevar los justitos, vale, me voy a quitar 10 Vale, he dejado a moti 19 ahí y el resto me los voy a llevar de ellos Ahí está, 20 Eh, no, quiero esto Perfecto, vámonos Que me parece súper injusto que tengamos que hacerlo así Pero bueno, se nos acaba el tiempo del día de hoy Y las exploraciones no tienen que ser en vano, eh Así que vamos rápido a intentar explorar esta Y luego la otra, seleccionamos los rojos por si acaso No vaya a ser que la viemos Aquí hay personas que rescatar seguramente No nos podemos llevar nuestros Pikmin Los... los... anda Pues si lo llego a saber no, di la vuelta para atrás, eh Eso sí que ha sido perder el tiempo Fábrica ardiente, nivel 1 Rescates ninguno y tesoro ninguno de momento Hasta que encontremos... creo que lo vamos a completar todo al 100% Por cierto, tenemos... eh... 2400 de lustronio Y parece que la siguiente mejora es a los 4000 O sea, se cae mucho lustronio, aunque parezca ya no, eh Llegamos aquí, tenemos enemigos fuertes y férrimos Vale Vamos a intentar llevarnos esto Se llevan 20 de los eléctricos y 20 de los otros, eh Vale Nunca sabemos cuando nos puede hacer falta Vamos a ponerlos para que ataque Y se la carguen rápido A ver Vale Esto se lo pueden llevar los rojos Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar los Teochi Vale Todos a la una Perfecto Muy buena, chicos Para alguno de estos se lo va a llevar, ¿no? Perfecto Vamos encima de Ochin Ahí está Con esto, el cuero de batalla La verdad es que hay que reconocer que es bastante útil Vale Ahí llega el pequeñajo, como no Vamos a ver qué es lo que hemos desbloqueado aquí de momento Mientras tanto Aunque no ha llevado muchos Vale Uy, cuidado que los he lanzado sin quedaros de otro lado Ahí está Perfecto Rápido, llámalos ¿Por qué? ¿Por qué los tengo que llamar? ¿Por qué los tengo que llamar? No entiendo por qué tenía que llamarlos Oye, aquí hay una tapa, ¿no? Para poder seguir, supongo Estos están aquí Vale, perfecto Vámonos aquí A ver, bloquear rápido las salidas Hay un secto, ¿eh? Para llevárselo Rápido, hay que llamarlos, hay que llamarlos, hay que llamarlos, hay que llamarlos, ¿eh? Estoy viendo que hay muchos enemigos aquí, ¿eh? Ochin, ven aquí Vale Vamos a quitarnos las moscas de encima, ¿eh? Vámonos Vamos a intentar embestir con él Vamos a intentar llamarlos rápido Ahí está, perfecto Uf Estoy sufriendo, ¿eh? Por los pichitos Vale Que se lo lleven todo, por favor Vamos a llamarlos de aquí arriba Si puede ser Perfecto Que nos sirvan también de ayuda Y de aquí que se lo lleven todo Perfecto Nos han hecho un poquito de lío, ¿vale? Sé que mis Pikmin han sufrido daños Y nos han quitado seguramente Pikmin, pero bueno De momento aguantemos Ahí estoy viendo más enemigos, ¿eh? Wow, wow, wow La verdad es que hay muchísimos Pikmin aquí amontanados, ¿eh? Vale, perfecto Vamos, chicos Todo esto, todo lo que sea material Nos puede servir para mucho Ahí hemos conseguido más Más y más Mira, todos los que se van uniendo Ahí Venga, por favor Vale, vámonos Tenemos 20 y 24 Eh, hemos perdido mucho de los amarillos Lo reconozco, ¿eh? Hemos liado un poquito parda ahí Pero bueno, no pasa nada Vamos a por él Perfecto Ahí está Aquí alguien se lleve ese bicho Perfecto Vale Vamos Hay otro, hay otro Y hay otro Perfecto Muchísimos Pikmin Nos estamos llevando, ¿no? Perfecto 5 para la galletita Que se la vayan llevando Aquí tenemos algo Que bueno, no será muy útil Pero bueno Mientras que lo van limpiando, ¿no? Vamos a enviar a Pochi A excavar No puedo Vale, pues no pasa nada De momento creo que hemos completado ya todo, ¿eh? Ojalá pudiera excavar más Pero es que no me dejan mandar a excavar más personas No entiendo por qué, ¿eh? Ah, pues sí que te deja Aunque no te lo marque, te deja Vale, perfecto Vale, con eso se lo van a llevar todos, ¿no? No sé si ayudan Van a ir más rápido Pero creo que no Bueno Solo puedes llevar el doble De los que ayudan Perfecto Pues vale Dicho esto Nos podemos llevar Los pigmins que sobran Todos los pigmins Nos van a acompañar en teoría Ahí está Perfecto Hemos conseguido como una especie de galleta Con un alga, ¿no? Hueso, creo Vamos a recolectar un poquito esto Vale Ahí está Perfecto Vámonos De una, chicos De una Hemos conseguido un par de objetitos Creo que más objetos No hay Dentro de esta cueva Así que vámonos A la siguiente fase de la cueva ¿Vale? Continuamos Todos los pigmins Nos acompañan Lógicamente Hay muchos que subieron de nivel Aquí amarillos, ¿eh? Me estoy dando cuenta Teníamos que haberlos dejado Que bebieran del néctar La verdad es que no me acuerdo Ya lo que hacía Pero bueno Si dejas la cueva A medio transporte Bueno, a medio explorar Y sales a la superficie Luego podrás continuar Desde cualquier punto De los niveles Que ya hubiese visitado Eso es muy bueno Porque teníamos que rescatar a uno Que me acuerdo yo Que creo que hay que darle el golpe Que al final lo hicimos En el capítulo anterior Pero bueno Vale Gracias Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Eso creo Dice ahí una persona aquí Creo que esto Lo podían mover Los pigmins normales Vale ¿Y los pigmins normales? Lo apagan, ¿no? Ok Vale Lo que decía antes Era lanzar los amarillos Ahí está Perfecto Perfecto Esto me gusta más Vale Cuidado con estas zonas ardientes Vale Uf Vale En los amarillos no Porque si no se van a morir Lógicamente Vale Vamos a ver si pueden excavarlo todos Y se ha quedado Ponía todo ahí A topísimo, ¿eh? Voy a bajarme aquí Y voy a arrancarlo De uno en uno Uno aquí Uno aquí Otro aquí Ahí está Perfecto Vamos encima de pochi todos ¿O qué? Perfecto Dicho esto Vamos a terminar No, tenemos un rojo nada más Necesito rojo sí o sí Lástima que no pueda llegar Por cierto Creo que van ordenados Por comidas O cosas así, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vale Aquí hay alguien, ¿eh? Así que vamos a intentar Reventar a este Perfecto Muy buena esa Voy a poner a estos A transportar A los 20 Y a estos A romperlo Ahí está Todos, todos, todos A la vez, ¿eh? Mira, se han saltado Y todo, ¿eh? Los he tirado por encima Y todo Increíble Vamos a romper el último Aguanta, ¿eh? Aguanta Las barras estas De De todo esto Aguanta Vale, se lo llevan Perfecto Vamos arriba, chicos Estoy viendo más Pikmin ahí Y creo que también Había que ir Hacia Hacia ese sitio Allá, ¿eh? Vale, vamos a terminar Con esto Porque el final Evidentemente está por ahí Al fondo ¿Veis la salida, no? Que se ve bien Por lo menos Eso sí que lo han hecho bien En este juego Y veo que las salidas Las tienen controladísimas Vale, lanzamos esto Perfecto Vale Vamos a llevárnoslo arriba Perfecto Y vamos a intentar Desbloquear esto Arrancamos Todos los que hayan Aquí alrededor Justo Mira, ahí hay una pared Para poder pasar, ¿eh? Vale Ya hemos rescatado Una persona Que no sabemos quién es Supongo que será Un superviviente cualquiera Vamos ahí Ahí, ahí Reventarlo, chicos Y uno que se lo lleve Perfecto Ahora esto Vamos a romperlo Pero todos, ¿eh? Nos llevamos al superviviente Que eso es lo bueno Dice Estoy comprobando su ficha Espero que esta vez Se trata de alguno De nuestros oficiales Es quién es Planeta natal Ugi Su opción por las flores Les ha llevado a viajar A este planeta remoto Únicamente para saber La flora autóctona Vale, entonces No es de nuestro equipo Dice Pues no Es otro desaparecido Una florista Perdida en este planeta ¿A quién se le ocurre? Bueno A seguir rescatando Pikmin y Ochin Bueno, Frank Y Ochin Mejor dicho No Pikmin Vamos a romper esto rápido ¿O qué? Vale Todos, todos Se han lanzado todos Para que veáis Todos los que no sean útiles Pues mira Los dejamos aquí Vamos a pillar esto Uy Creo que no llegan Vale Dependiendo de la distancia Si que llegan Otros no Vamos a recoger esto También Vamos a por ellos Vale Algunos se lo llevará Otros no Perfecto Con estos 10 Mientras tanto Voy a intentar hacer esto ¿Eso es un caracol de lava? No No Cuidado Cuidado con eso Vale Uf He temido por la vida Vamos a mover la base Aquí creo yo Para que si se lo pueden llevar Todos Perfecto ¿Qué va con los de fuego? No quiero que se mueran Buena Buena Perfecto Desbloqueando cositas Chicos Desbloqueando cositas Esto si que lo hemos hecho ya Y creo que En esta zona Ya hemos recuperado todo ¿No? Están los Pikmin aquí Supongo Pero ya hemos recogido todo O sea Está todo 100% completado ¿No? No me quiero dejar nada por aquí No vaya a ser que luego Me digan que tal Pero creo que no Que hemos completado todo Así que Ya si que nos podemos largar Hemos recuperado todo esto Y a pirarnos A la superficie ¡Buah! Ha sido increíble Todos los Pikmin La nave La persona que hemos rescatado Que no está nada mal Fuera Vamos a ver si completamos esto al 100% Tenemos que ir a buscar a la persona Que nos quedó la última vez ¿Eh? Rescate realizado Florista Uno de experiencia Por Ochi Lustronio La verdad es que hemos conseguido bastante ¡Uf! Casi 500 ¿Eh? Exploración completada Bien Me gusta Todo al 100% Que eso es lo bueno Lástima que no nos hayamos podido llevar más cositas Que la verdad Eso Decepciona Pero dicho esto Esto es muy útil Para la vida diaria O sea Sé que hay algo más El arte del Dandori El arte del Dandori Es básicamente Recoger cosas con Pikmin Y llevarlas a tu nave O sea Sé que Eso es arte del Dandori Increíble Bueno Hacerlo supongo que de la manera más óptima O más eficiente Dentro que es el juego Pero Que esto lo llamen arte del Dandori A lo mejor me confundo Y es otra cosa el Dandori Pero Es lo que yo entiendo ¿Vale? Vale Vamos a dejarlo Puf Cuanto más saquemos de estos Mejor diría yo Vamos a quitarnos de estos De los rojos Porque los rojos Son un poquito más Un poquito menos Eficientes ¿Vale? Vamos a dejarlo así Vale Perfecto Todavía hay sitios por explorar ¿Eh? Pero vamos a ir a Donde me interesa a mí Que es la misión del fondo Esa misión puede ser la buena Y la más útil Dentro que cabe ¿Vale? Así que vamos para allá Que es lo que me interesa a mí hacer Esta misión que tenemos por aquí Que nos faltaba rescatarlo Que creo que ya podemos hacerlo O queda en asalto 75 Nivel 2 Vámonos No, no, no Espera, espera, espera Bueno, da igual Si no nos hacen falta los amarillos No nos hacen falta los amarillos O queda del asalto Nivel 2 Estamos guardando ¿Eh? Cada vez que entramos Se guarda O sea, esto lo podemos usar Como checkpoints Entre comillas ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Para poder pasar De un sitio a otro ¿Vale? Vale, caemos en el último nivel Dicho esto Creo que lo que tendríamos que hacer Que ahora que me he acordado Yo con ocho y seis Hemos encontrado a una persona Lo que tenemos que hacer Es golpearlo Para poder bajarlo O sea, sí Creo que podríamos hacer esto Ahí está ¿Veis? Que alguien más le eche una mano Si queréis Ayudadle a todos Si queréis Vale, no queréis Pues ya está Vale, con eso Solo se puede llevar el doble Por lo que veo Para ir un poquito más rápido Y ya está Pero bueno Recuperando a la persona Podemos ya alargarnos Y habríamos completado esto Al 100% Anda que no va a haberse Me ocurrido en aquel momento Como no se me pudo ocurrir Vale, bueno Vamos a echar un vistazo A la ficha ¿Eh? ¿Quién tenemos por aquí? Seguramente no sea ningún oficial Ah, pues sí que es un oficial ¿No? De la brigada Dingo Destaca en las misiones En solitario Aunque trabaja mejor Solo colabora con su gran Actitud física Cuando es necesario Bien, chicos Bien Dice Lo sabía Dingo es un experto En supervivencia No trabaja con perros De rescate Sino que se especializa En otras operaciones En solitario Con su pericia De nuestro lado Ahora tendremos Muchas más oportunidades De éxito En nuestra misión Ok Nuevo explorador De la brigada De rescate Ahí está Hemos completado Todo un lado El otro no Has encontrado Dingo Nuestro explorador Ahora solo queda Encontrar a nuestro médico Y a nuestro piloto Perfecto Vámonos Esto ha sido todo un éxito Chicos ¿Qué quieres que os diga? Hay veces que dices tú No, no está saliendo bien Pero hoy Sí Hemos completado Dos cavernas Ahí Muy bien Completadas La verdad Seguimos sin tener Personajes de hielo Pero bueno No, por aquí Una experiencia Para Ochin Cada vez que reexatamos Alguien Nos da una experiencia Me estoy dando cuenta Para Ochin Completada Completada 100% Perfecto Ahí está Es que no sabía yo Que iba a ser De esta manera Se me ocurrió El otro día Y dije Claro Si al principio En el tutorial Te dice que golpees Cosas con el perrete Por decirlo así Con el perro guía O perro lo que sea Para lanzarlos al suelo Entonces en este momento Digo yo Claro Si los golpeo Tiene que caer Se me ocurrió Estando el otro día Ahí Aunque seguramente Me lo habéis dicho En los comentarios ya Que claro Golpeo Y se me cae Y lo puedo agarrar Pero claro No, no, no No caí No caí Bueno Hemos perdido un poquito de tiempo Pero hemos aprendido A recordar las cosas Importantes Perfecto Yo me sacaría todos Yo me sacaría Todo lo que pudiera De hielo Pero si no fuera Por una razón Porque no tenemos Suficientes para los 29 Vale Para los 30 Quiero decir Perdón Dicho esto Pues Conquistado esto Hemos completado Casi todo el mapa Nos falta Cebolla azul Poder pasar por aquí Y un combate Mira aquí Bueno mira aquí Eso es lo que es Pero no es Vamos a ir aquí Vamos a colocar la nave ahí Socurísimo Porque nos tenemos que pirar ya Si os dais cuenta chicos Se nos acaba el tiempo Por lo menos por hoy Se nos acaba Así que vamos a Dejar las cosas aquí Aquí en medio Que es donde más cerca Nos interesa estar ahora mismo Y vamos a pirarnos Al siguiente día Si Creo que va a ser lo más correcto Para poder ir a explorar esta zona Y esta de aquí Que nos queda Y ya completaremos Lo que es Todo este mundito La verdad es que es bastante largo No voy a engañar Es bastante largo Vamos a ir a A recogernos todos Mira el ejército de pikmin Ahí de colores Chucu chucu chum Vale Todo esto nos saltamos Para ir más rápido Porque no nos interesa Y hemos conseguido Un nuevo personaje Vamos a ver De que nos da O que habilidades nos da Este nuevo personaje Que podemos adquirir Seguramente algo De supervivencia O algo que notará Más posibilidades de curación Algo seguro Chicos Estoy 100% seguro Pero eso si El cuerno de batalla O la trompa de batalla No me acuerdo como se llamaba Es muy bueno Vale Para atacar Es buenísimo Porque los lanzas todos Aunque solo sean de un color En vez de todos a la vez Pero bueno Es buena idea Claro Porque si envías A algún personaje En plan fuego Es muy complicado Y como no Ahí está Ah mira Aparece también el otro Otro de los que no estaban Ahí Informe del día 4 Rescatados a 3 personajes Experiencia 3 Personas desaparecidas Con la cabeza cubierta de hojas Que cosas más raras Pasan en este planeta Dice La atmósfera es Altamente tóxica Así que no debería Poder sobrevivir Sin casco Pues peor Me lo pones Ok Nosotros podemos aguantar Gracias a que Tenemos los cascos Lustronio por ahí Pin pan Pin pan Todo lo que hemos conseguido Es bastante No está mal 71% Del nivel del progreso Vamos a ver Que nos dice El libro es actualizado Dice Lo conseguiremos Capitana Hoy hemos encontrado a Dingo A nuestro explorador El colmo es que rescaten a los principales Estoy perdiendo facultades Vale Dingo Me alegro de verte sano y salvo No estás herido ¿verdad? Dice Capitana No Ni mucho menos Me honra que te preocupes por mí Hmm Los tornillos de esa mesa Parecen estar un poco sueltos Aprende de la capitana Y preocúpate un poco por tus compañeros Terribrito Eso me recuerda algo Capitana Sefer Tengo información sobre nuestro piloto ¿Eh? ¿Sabes dónde está? Pero Eso es genial Dingo ¿Eh? No, no exactamente Bueno Debes de estar agotado Después de pasar tanto tiempo En la interpide Ya me contarás mañana Ahora a descansar ¿Eh? En serio Papá Vale Me encantaría que la capitana Se preocupe tanto por mí Ostras Que le gusta la capitana Chicos Dice Sí Pero antes de irte a dormir Repasa los detalles de la misión Para evitar Sobre sorpresas ¿Vale? Mira que es pesadito Por cierto Colin ¿Tenemos alguna novedad Sobre la persona Que hemos rescatado hoy La de las hojas? Dice Pues ahora está durmiendo Pero hay cambios en su estado Pendiente Vale Muy bien Sobre todo Encárgate de que en cuanto Esté disponible Nuestro médico Le eche un vistazo Lo antes posible ¿Vale? Vale Necesitamos el médico Y creo Gente que hemos hecho Un buen vídeo por hoy Lo vamos a dejar aquí Espero que lo habéis disfrutado Y que me dejéis Un grandísimo like Vamos a ver que tal sale El siguiente episodio Porque hay que ir A terminar lo que es el mapa E intentarlo al 100% Espero que habéis dejado Un grandísimo like por ahí Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao